¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Somos amigos de Norteño Manta, la Fulminora, que viene a la Ciencia de Historia. Los esperamos para este próximo 23 de diciembre en el estado de Guanajuato, estaremos con todos ustedes. La Cienita de Nordeña, allá en Jelenco, en Guanajuato, nos estamos viendo hasta el próximo 23 amigos. No lo olviden, allá los esperamos en su gran feria anual, en el Teatro del Pueblo, allá los esperamos. Norteño Manta, la Fulminora, que viene a Ciencia de Historia. 23 de diciembre.